El Festival de Mariposas de Texas comenzará este fin de semana en el Valle del Río Grande. El Festival Anual de Mariposas de Texas regresará a Mission en su año número 27. Los visitantes podrán ver hasta 60 especies diferentes en un solo día, según el Centro Nacional de Mariposas. Casi 250 especies de mariposas han sido documentadas en el centro. En el centro habrá guías para visitantes, un concurso de fotografía y actividades educativas para adultos y niños. El primer día del festival, el 4 de noviembre, estará abierto al público.